Hola amigos, estamos de regreso para desarrollar un tantito la parashah de Baislach. Esta parashah comienza en el Zohar, en el tomo número 5 del Zohar, del Zohar rojo. Comienza diciendo, Baislach, Jacob, Malahim, Lefanabel, Esab, Ahib, envió Jacob, Ángeles, delante de su hermano Esab. Jacob y Esab eran hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Y ellos son la metáfora, la eterna metáfora del bien y del mal. Donde Jacob vino representa la inclinación del bien y donde Esab representa la inclinación del mal. Y el Zohar dice algo, es digno de meditar lo que dice el Zohar acerca de esta parashah. Y dice lo siguiente, dice el Zohar en el numeral 1 de la página 229 del tomo 5, está escrito Baislach, Jacob, Malakim, Vagomero. O sea, etcétera, etcétera, lo que acabo de leer, que está escrito en Génesis 32, 4, que dice Baislach, Jacob, Malakim, Lefanabel, Esab, Ahib. Pero el Zohar dice inmediatamente, Beshatá, dice, y cuando de Barnash, el hombre, Atei, entra lealmá en el mundo, Millal, dice, inmediatamente, Isdamán se adhiere, dice, Bajatei, para acompañarlo, dice, Yetzelará, la inclinación del mal. Inmediatamente que el hombre entra a este mundo, dice, que se adhiere a él, para acompañarlo, Yetzelará, la inclinación del mal. Y luego dice, Deijumecatrek, y este es un Mecatrek, Deijumecatrek, leí, Le Barnash, Tadir, dice, este es un Mecatrek, que va a estar ahí, para acusarlo, permanentemente, este es un Mecatrek. La palabra Mecatrek, se escribe como una Memcuf, Ted, Resh, y una Gimel, Mecatrek significa, no Mecatrefe, como un comentario que me hizo alguien, no es un Mecatrefe, un Mecatrefe es una persona payasa, Mecatrefe es un acusador, invisible, que está aquí en este mundo, en forma invisible, y que se adhiere a la persona inmediatamente que entra a este mundo, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando la persona nace, en el mismo instante en que nace, deja de ser un pez, y se convierte en un ser humano. Porque estamos nadando en el líquido amniótico, y respiramos como peces, somos peces en ese momento, somos un pez. Pero inmediatamente, que damos nuestro primer respiro, arriba, en esa dimensión que no vemos, hay una configuración astral, los planetas están alineados de determinada forma, y de la serpiente antigua, se envía este asunto llamado, el masal de la persona, la suerte de la persona, y cuando la persona da su primer respiro, inmediatamente ahí, se adhirió él, el Yetzerara, que tiene que ver con todas estas fuerzas astrales, con la configuración astral, que se da en el momento que la persona nace. Por eso dice, Este es un mecatrec que se adhiere a la persona, un acusador, que va a estar constantemente tratando de acusarlo. Y sigue diciendo, Dicetiva acá, como está escrito acá, está escrito en Génesis 4, 7, La petaj, en la puerta, dice, Hatat rovetz. El pecado está agazapado, pero esa traducción no ayuda, porque cuando usted lo ve en el Hebreo original, ahí dice, La petaj, Hatat rovetz. Y en la puerta, se encuentra un bicho que se llama Hatat rovetz. Hatat rovetz, Es otro término que utiliza el Zohar para referirse a la inclinación del mal al Yetzerara. Y cuando la persona nace en este mundo, inmediatamente se adhiere a él la inclinación del mal llamada Yetzerara y también llamada Hatat rovetz. Y David llamó a esta inclinación del mal Hatatí, mi pecado, Hatá. Y este es otro nombre que recibe la inclinación del mal, pecado, Hatá. Hatatí, dijo el rey David. Y esta inclinación del mal tienta al hombre todos los días para que peque contra su amo, contra su dueño, contra su señor. Y esta inclinación del mal nunca se aparta del hombre desde el día de su nacimiento hasta el día en que su alma se va de este mundo. Y luego dice el Zohar, y la inclinación del bien Hatatí le barnash, viene al hombre desde el día en que el hombre va a purificarse. Y pregunta Rabí Isaac en el Zohar, en el numeral 230. Y cuando viene el hombre a purificarse, dice, y responde Rabí Isaac, cuando él cumple los 13 años. O sea que cuando la persona cumple los 13 años, en la tradición hebrea se hace un rito que se llama el Bar Mitzvah. Y en ese momento la persona ya se vuelve responsable frente a los Mitzvot y en ese día le viene la inclinación del bien y sigue diciendo que desde entonces y desde ese día el hombre se unifica, se junta a ambas a la inclinación del mal y a la inclinación del bien. Y la inclinación del mal le lleva de ventaja 13 años a la inclinación del bien que viene cuando la persona cumple 13 años y hace el rito del Bar Mitzvah. Y luego dice, Halmi Minah, una está a la derecha, Behalmi Esmulah, y la otra está a la izquierda. Yelzer Atof Le Minah, la inclinación del bien está a la derecha, Beyerzer Harah, Le Mitzmulah. Y la inclinación del mal está a la izquierda. Y es así como el hombre es acompañado por esta fuerza. Ahora, todo esto tiene que ver que estas dos inclinaciones, explica el suero, son en realidad dos ángeles y que la persona cuando viene a este mundo también se le asignan ángeles para que lo protejan. Y dice que la Shejinah se une a una persona cuando ésta abandona la idolatría. Automáticamente la Shejinah va a enviar ángeles. Porque la Shejinah no puede morar en medio de los idólatras y no puede morar en medio de los paganos. Pero cuando una persona abandona la idolatría y se retija de la región de los paganos, entonces automáticamente la Shejinah envía acampamentos de ángeles alrededor de esa persona. Yacob se fue por su camino y lo alcanzaron ángeles del Eterno. Y está explicado que cuando Yacob fue salvado y se separó de su suegro Labán, inmediatamente la Shejinah se unió a él y legiones de ángeles lo rodearon. Y dice el Doar Y de estos ángeles le envió a Eszab fueron los que envió a Eszab y dice algo muy importante y definitivamente son ángeles y definitivamente estos son ángeles y no enviados como las religiones enseñan. Entonces eran ángeles de verdad. y dice también esta porción que cuando una persona se pone a sí misma en peligro los ángeles inmediatamente lo abandonan porque los ángeles sólo protegen a las personas de los peligros invisibles pero cuando una persona de su propia voluntad se pone en peligro esos ángeles lo abandonan y no lo protegen. Y los ángeles tampoco están con los altivos y los presuntosos que le roban el honor al creador y tampoco está con los idólatras y con los paganos. Y Labán era el mago mayor y el brujo mayor y tenía fama de que nadie podía escapar de sus hechizos sin embargo Yacob Abino vivió con él 20 años y estos 20 años son en realidad la metáfora de los 20 siglos en que Israel estuvo sin su tierra en que los judíos hemos estado en el galut en el exilio viviendo en las tierras de Labán en medio de la hechicería en medio del paganismo de las naciones pero ellas no pudieron con el alma israelí y Labán representa el sistema pagano moderno de nuestros días que tienen sus tentáculos metidos ya por medio de la educación por medio de la cultura por medio de las modas por medio de las religiones por medio de los sistemas políticos y casi toda forma de vida en este mundo está permeado por el paganismo y la idolatría de Labán pero Israel que es Yacob ha resurgido de las cenizas y nos ha tocado vivir con Labán pero este no pudo hechizarnos ni encantarnos y las dos mujeres de Yacob Rahel y Lea representan a los conversos a los geresedek a los conversos justos que se convierten y que se enamoran de Yacob y se van con él a la tierra prometida y los hijos de Yacob con las mujeres con sus cuatro mujeres representan a los príncipes que nacen como judíos y que se van a la tierra de Israel a defenderla a dar la vida por ella y mucho más sigue diciendo el Zohar en esta porción pero también dice que cuando la persona nace un ángel golpea cuando él asoma su rostro y sale del vientre de su mamá un ángel lo golpea y le borra le borra su memoria y lo desconecta de los treinta y dos senderos de sabiduría y está escrito en este libro que se llama Britmenuja en el Dath Yud en la página Yud que la sabiduría se ocultó de los ojos de los hombres se ocultó de la vista de todo ser viviente dice aquí en el Dath Yud en el inicio la sabiduría se ocultó de la vista de todo ser viviente y se ocultó de toda ave de los cielos y dice que tres tipos de protectores impiden que la sabiduría llegue a los hombres estos son los serafín los hasmalín y los mircherín y que estos son protectores que impiden que la sabiduría llegue a una persona que no tiene méritos pero que a pesar de todo eso el cielo ha creado un conducto un canal por medio del cual el ser humano se puede volver a reconectar con los 32 senderos de sabiduría y que ha proveído un ángel que está escrito de dos formas aquí en este libro de Brit Menuja escrito aquí exactamente aquí hay o el nombre de un ángel que meditando en el nombre de este ángel la persona se puede reconectar puede empezar a hacer trabajo de reconexión con los 32 senderos de sabiduría que se ocultaron del ser humano así que este ángel está escrito de dos formas Shemuel y también Shemuel y este es el ángel meditando este nombre podemos reconectarnos con los 32 senderos de sabiduría y podemos también alejar de nosotros la inclinación del mal cuanto sea posible y una vez que la inclinación del bien ha venido a nosotros nos da la fuerza y la potencia para neutralizar a este ángel así que amigos hasta pronto y en la próxima nos vemos ¡Suscríbete al canal!